Rich, que fue un trascendido de esa etapa, y siguió tocando swing, también perdió a esa generación. Pero el Vivo, en cuanto a la batería, es un cambio, yo creo que es vital, porque ahí es que el baterista comienza a sonar de verdad. Y el baterista comienza a influenciar en el Solita. En cuanto a lo que dijo Javier, lo que yo estimulo al Solita, que haga su... desarrolle su solo. Vamos a hablar un poco de eso, de lo que es el coasting, el shake de los solos. Pero volviendo a la cosa, el swing era básicamente... En el Vivo, en cuanto a la batería, el tipo comienza a tirar el bombo, el acento, suelta el Fiedering ese. Tira el acento aquí, pero no pasa lo que estuvimos hablando más para adelante, que es lo que pasa con Tony Wheeler, que comienza a compro y con esto. Lo que pasa en el Vivo es esto. El Tomás siempre me agarraba. Y me hacía así, loco, el profesor, y tenía que darle... En el Haya, en cuanto al Vivo, eso tiene que ser una gileta, papá. Tienes una... Si tú andas el profesor que yo estaba, mira, se te paraba. Me hacía así, loco, mira. Para terminar tu trato, tú puedes llevarlo a contemporáneo a moverlo, ¿no? Otra cosa que va a pasar. Es una lesión de un día y duele coño como un mes para aprenderme eso. En el contemporáneo, el baterista, comienza a meter nota Stray, los Stray A's, dentro del Swing A. Esa cosa, mira, Liam me agarró, mira. Y era ahí, no, eso suena como... Pues está practicado, está practicado. Vamos a terminar con eso. Entonces, para luchar eso del Stray A, dentro del Swing, viene... Mírim tempo ahí. Y no me lo suene duro, porque yo le hacía al tipo... Nada, tiene que ser sutil, porque el flow tiene que estar en el ride, si le tiras el redoble duro, no... Me mató, mataba con eso. Ryan Black, ¿cuál está? Así mismo, eso es lo que viene. ¿Está claro más o menos ahí? Sí, también ahora mismo se está usando mucho las influencias de Bill John, Papa John, el mismo Tony Williams... ¿Eso es esto? Exactamente, que también hacían vargantes con el mismo ride. Eso es eso, eso es eso. Lo de la varienda del ride es como una ilusión. Tú tienes... Tú primero tenías... Lo que va a hacer, le va a adilir a uno cuanta A-Node, no de los cuernos, de los... Del tresillo. Y lo que te va a crear una ilusión, te va a crear un flow motion. Señores, aquí duramos hasta las 7 conmigo, hablando del jefe que pare ahí. ¿Está? Bueno. Cuando tú... Cuando tú quita eso. Lo del acento, es lo que le dije a Rafaelito, el acento es en la A de la cosa. Eso, eso es el guillón. Otra cosa, otro concepto para que se lo llevan para la casa. Cuando usted está tocando duro, esto es de la ilusión eso. Toque a menos nota. Cuando usted está tocando bajito, toque a mucha nota. ¿Qué va a creer en eso? Por ejemplo, usted va a tocar en una cantina, aquí en un cuartito cerrado, aquí. Pero usted tiene que estimular al soleísta, papá, para que eche para adelante la música. La única forma que usted va a estimular al soleísta es por medio del compi. Esto es lo que usted no puede tocar duro. Es un ejemplo. Pero el concepto es que usted toca bajito, usted le da rellena. ¡Viene duro! ¡Viene duro! Agárrenlo, lo mismo ahí, papá. ¡Vamos! Creo que te voy haciendo duro. Nada de cómplica. ¿Qué es lo que te dice eso? Y yo pensando y siempre pienso todo lo que me enseña el jefe o quien sea. Estoy caminando y pienso en qué las cosas son como son, en el caso de él. Y me di cuenta que cuando usted toca duro en la batería, eso crea como que una energía en cuanto a la oyente. Y no es por rellenar la cosa, porque no estaba rellenando nada, sino es por el sonido. Y eso mismo pasa cuando tú le quitas, pasa el inverso cuando tú le quitas y le pones bajito todo. La energía como que baja, pero estamos hablando conceptualmente que tú lo vas a rellenar para mantener el flow. No sé cómo explicarlo, pero eso es lo que pasa, loco. Es una ilusión. Por eso es que tuve que los rockeros se oye tan llenos la vaina. El tipo está haciendo jeto. Loco, eso es ilusión. Es una energía. Y aplausos. Y aplausos. Y aplausos. Seguimos con el ejercicio. Más preguntas. Tengo una preguntita. No sé cómo tú estabas hablando de estimular al solista, por ejemplo. Sí. Por ejemplo, en este formato que ahora mismo está aquí, que es el trío. Sí. ¿De qué tú te alimentas, por ejemplo, en este caso del guitarrita, que es el instrumento melódico aquí? Ajá. ¿Cómo es la codificación y la decodificación? O sea, ¿cómo es el lenguaje? ¿Cómo se habla? Yo creo que ella quiere decir cómo son instrumentos diferentes, cómo se hablan. Es que no hay cuestión. Tienen que sacarse de la cabeza lo primero, que la batería es un instrumento de percusión. Eso viene de los clásicos, señor. Este instrumento, yo tuve que ver con mi papá, que es violinista. Mi papá tocaba popular también. Él tocaba en la orquesta San José, Papa Molina. Pero tenía su influencia clásica y mi hermano es pianista también, compositor. Y me agarraba, no, eso es batería, eso es. Porque yo lo que vi en el timpanita ya está la rellenada tú. Y que si yo qué, el del batillo. El batería no, el batería está con la cosa, es un músico más. Y más por la razón que yo le dije al que ya uno está, el batería ya está formado con ese sentido armónico y eso. O sea, que él está consciente de forma, de melodía, de fraseo. ¿Qué más? De Motivic, Development. ¿Qué es lo que es? ¿Quién es que usa Motivic Development? Es un compositor que usa. Y un solita para desarrollarse solo. Eso es lo mismo que si usen esto. Entonces, en cuanto a eso, no... Sáquense eso de la cabeza. Es tu instrumento como cualquier otra cosa. No pregunta más... No, no, espérate, para concluir. No. ¿Qué es lo que tú te vas a hacer para desarrollar con el muchacho? Primero, sentir la melodía en la cabeza. Porque tú lo que estás rellenando es la... Eso, para mí, es una tarea... Todavía ahora me cuesta trabajo. Cantar la melodía en la cabeza, seguramente la forma. Y oílo a él. Porque él lo que está soleando encima de la melodía que ya está en el carro. Lo mismo sería que si yo estuviera soleando sobre la forma. Será melodía en la cabeza y Motivic Development sobre la forma de la pieza. Pero es básicamente eso. ¿Y para el greñú allá también? ¿Eso está bien? Bueno, el greñú se cayó. Epe, dígame a ver. Dos preguntas más y terminamos con paramos. Un solacito ahí. En base de los movimientos de la construcción, en la forma, en la espera. ¿O tú también, en la situación de tu aspiración, en base, autóricamente? ¿O eso es un personal o no te estoy diciendo porque, por ejemplo, fuera de que decía así eso, por ejemplo, hay baterías que, por ejemplo, tocan... Bueno, porque es... La onda esa de Ghostbree. He visto que, por ejemplo, ellos aspiran en cromáticos, o sea, dependiendo. Pero eso... Simplemente te pregunto a ti. Si... Si a veces tú lo haces. Dígame, por ejemplo, no te voy a decir que van a estar todos los tonos exactos. Dígame cara completa, de mi instrumento no lo digo. Pero que por lo menos, dígame, vamos a ver qué tal. Es lo más cerca de la tonalidad posible. No sé. No, nunca, nunca, nunca. Yo solamente te pregunto por eso, claro. Nunca, no, porque es que cada tambor tiene su rango. No se sabe. Al del frente, aquí, que usualmente, y cuando yo estaba en la escuela, era un ton 10 o 12, y el 14. Yo siempre lo tiraba para arriba. Pim, pim, pim. Eso nada. Ahí no está tanto. Me ha dado un pinstripe. Eso es medio gordo el sonido. Pero yo nunca... No, 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 no. Yo he ido de Danny Curry, el baterista de turno. No, 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 pero el mismo quiere allí un guapina, por ejemplo, un dromático. Pero no es necesario, ¿no? No. No es necesario, creo. No, no, no. Yo creo que eso es más del gusto. Más del gusto, más del gusto. No. No, 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 no. Bueno. Porche, seguí. Una pregunta más. Una más. ¿Qué métodos, o qué métodos tú usas para practicar lo que son los solos en un momento? En el ya, ya sea en el rivoque? Mira, en ese libro hay... Ustedes van a mi casa y le tiramos copias. Y quien quiera vaya a mi casa y le tiramos copias. Hay un ejercicio ahí. Que él te pone con el libro, el stick control. Te da diferente... Tiene forma. Te da, por ejemplo, de blues. Tú tienes un... Vamos a tirarte un Freddy Freelord de nuevo, que la melodía es sencilla. Y te pone a leer la columna del stick control. Ahí está la cosa. Tú tienes que cantar la melodía con la boca. Cuatro compases de compi con el ride. Y cuatro compases leyendo, por ejemplo, una columna del stick control. La que es, por ejemplo... Y así sucesivamente va bajando. Cada cuatro columna de esas es como quien hizo un chorus, creo que de treinta y dos compases. Pero eso te va a ayudar con el fraseo y también con solía sobre la forma. Para sintetizar eso que tú dices. Yo lo que hago ahora mismo. Yo siempre llamaba toda la semana con los tigres. Ya no quería estar y quedé solo en mi práctica. Quería practicar con los tigres. Esto es como jugar al baquebol. Entonces tiras un tiro solo y entonces va a la cancha y tira a tiro con los tigres. Eso es lo mismo que hacemos los músicos. La misma cosa. Me aprendí a mí estándale. La melodía, por ejemplo. Vámonos Freddy Freelord. Si te acabo de… Un, dos, tres. Pero este me siento nada. No, no es verdad. Se me siarán muy bien. Peppa, teppa… Puuuu… Música Música Motive de vuelo, montame un Música 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 hay una especie que se llama Super Latina, se llama Mosaic, ese disco es buenisimo con Daphnis y Mark Walker, en fin yo toco media hora a una hora de musica, mi meta con eso es que mi rutina de practica es musicalice, no importa que yo vaya a tocar tecnic y todo es un concepto de tecnic que coja, pero que coja musica la cosa. Lo segundo es mantenimiento. Yo no escribo en pizarra, yo no escribo en pizarra, yo no escribo en pizarra, mantenimiento, o sea los rudimentos, mantener los rudimentos, en el caso de mí yo practico una cosa que se llama el ritual rudimental, que es un patrón de, usando un patrón de samba, es como un arreglo de rudimentos, está en el libro ese de drummers vocabulary y ahí tiro...